Pues muy buenas tardes chicas, estamos en un nuevo juego para el canal, estamos en GID Un juego de terror el cual trata de una chica llamada Sally, el cual está buscando a su prima perdida Pero lamentablemente esta chica Sally está sufriendo acoso por compañeros de su clase creo Y la están acosando y cosas extrañas Y su prima ha desaparecido y la está buscando por todo el pueblo escapando de sus compañeros de clase Es una historia un poco triste, pero bueno, creo que Sally de repente entra en un mundo terrorífico Escapando de sus pesadillas o algo así Así que dicho, vamos a empezar este juego, a ver si pasamos miedo, a ver si no, a ver que tal es el juego Y let's go gente Aquí está gente, Emily Cajuan, esta es la prima que os he dicho que está desaparecida por el pueblo El idioma está en español, sus títulos en español, he bajado el volumen ya Si notáis que el audio está muy alto, dejidme en los comentarios Bueno, adiós al cartel Esta es la niña, vale, esta es Sally Uh, ya, uh, vale, vale, vale Uy, a ver, hola Un cartelito de mi prima Uh, una tienda de videojuegos Se me hace raro no moverme con las flechas ¿Puedo comprar un videojuego para mi prima? No, no puedo comprar ¿Y no puedes correr? No, no puedes correr, creo A ver, otro cartel por aquí Ahí, listo Que no sé con qué lo pega, la verdad Y otro cartel aquí A ver, para ver que estoy malgastando, eh, madre mía Tío, no me extraña, tú, con este barrio Yo también me iría cagando leches, por Dios santo Eh, mi bicicleta Qué mona A ver, otro cartelito aquí Cuidado, cuidado, que ahí sale alguien, eh, enfadado La mayoría se rindió tras unas semanas Solo dejaron de buscarla No me extraña de buscarla, porque está muerta la niña ¿Y sus padres? ¿Qué pasa? No tiene padres, la Emily está Pero yo no me rindo Tengo que encontrarla Como sea Encontrarla, encontrar a su cagabre Porque, uy Aquí están los compañeros de nuestra clase Los abusones Ahí hay flupazones Está bien niña Qué guapo, y gráficamente no es lo mejor Pero tampoco es lo peor, eh Se ve, yo creo que bastante bien un juego así Andando Para algo tienes pierna, ¿no? Nooo A ver, yo tampoco la veo tan rota, eh Hostia, la vida ¡Oh, oh, oh! Mi vida, pobaja A mí que me cuenta niña Hostia, la vida como era bajado Bueno, se ha metido una hostia ¡Ay, mira, mira! Los abusones me están buscando Ah, hostia Qué guapo que el anime Vale, listo Un inhalador, ¿no es esto? Sí Eh, vale Los inhaladores son para curarme la vida ¿En serio? Hostia, esta niña debe estar fatal, eh Dios Vale, moverla Ah, vale, mover la cámara ¡Oh, qué guapo! A ver, yo creo que se ve bastante bien para un juego actual, eh Bueno, ya sabéis que a mí me gusta explorar Así que a ver qué encontramos por este juego Bueno, por supuesto, si iré subiendo el juego Si os gusta, por supuesto Iremos probando a ver qué tal está A ver qué tal es el juego A ver qué tal es el miedo Te hemos visto Vaya, por supuesto, ya me lo he encontrado Tengo más miedo yo de los abusones que de los monstruos Levantarse ¿Y cómo corro? Ah, vale, con el sprint Ah, vale, mira, vale Tengo esta mina Perfecto Vale, ¿puedo agacharme? Correr Ya Vale ¿Dónde? A ver Luego, jeitibus Sube la telecabina Vaya Pues corre Usted Uy, este puente Tiene buena pinta Seguro que tu prima está ahí enterrada Debajo del hielo Guau, guau, guau A ver Es Ay, no está en el momento Corre, corre, viña A ver Tiene muy poca energía Pero se carga Creo que bastante rápido ¿Puede saltar? No No puede saltar ¿What? Ay, Dios santo Mira, no está ahí De momento tengo que continuar No me han dicho que me esconda Y nada Uy Aquí Uy, madre mía Me han perdido Vamos Hostia Será una asquerosa Ojalá desaparecer Ojalá Vale, vale, vale Yo puedo continuar, ¿no? A lo mejor los abusones También se metían con nuestra prima Y por eso también se ha ido O se ha alargado ¿El agua qué? ¿No la puedes tocar? Ah, sí, sí Sí que puedo tocar el agua Menos mal Yo por aquí Suena, señora Buah Esta cabañita de la nieve Me recuerda a un juego ese de miedo De Cuarri De los hombres lobos Vale, habrá que subir, ¿no? Pero a lo mejor aquí hay algo Ah, nada Pensaba que era un coleccionable Eh, eh, eh Que sí que hay algo Betwood Ah, vale Ese es el pueblo Hay que subir hasta ahí arriba Eh, soy yo Estoy viendo algo en la ventana Ah, no, vale Perdón, en la nieve Perdón, perdón Vale, pues vamos a subir a A la tienda del guardaboscas O lo que sea esto Me da rabia no curarme del todo, ¿eh? ¿Por aquí? Perdón, aquí Creo que nadie usa ya este camino Ah Ah, pero Uy, pero espérate Esto está iluminado Esto lo tiene que usar alguien Digo yo, ¿no? Voy para Estados Unidos Eh, un ordenador Esto me viene bien Sí, pero no voy a usarlo Para la vida que me queda, la verdad ¿Ahora? ¿Y aquí no hay nada? ¿No? Si era musiquita Un poco tensa, ¿eh? Vale Ordenadores de hace 80 años Microondas Es muy antiguo esto No, no, no No puedes saltar nada a la niña, ¿eh? Increíble Ahora Esto Vale Bastante intuitivo Ahí te pongo yo Vale Soltamos con la I Y deja los objetos Perfecto ¿Y esto qué? ¿Me lo tengo que llevar? No creo, ¿no? ¿Que me lo tenga que llevar? ¡Uy! Vale, espera A lo mejor sí, ¿eh? Vale, esto por aquí Esto por aquí Ah, vale No puedo Vale Pues, qué raro Está iluminado Y no hay nadie ahí Muy raro esto, ¿eh? Los abusones Parece que los he perdido, ¿eh? Perfecto Toma Tom, tom, tom ¿Qué? Ah, ¿qué es una mina esto? Hostia Hostia Se parece mucho al de Quarry ¿Eh? La mina Bueno Cuidadito, ¿eh? Esta es la montaña La telecabina conecta Besselwood Con la fábrica Me recuerda a una combinación De Antil Dawn Con la nieve Y con los de Quarry Y con la mina, ¿eh? Ay, Dios santo Vamos a morir todos, señores Espero que tengas dinero Bueno, esto no sé si es gratis La verdad Espero que sí ¡Oh, pero señor, señor, señor! Me están persiguiendo unos locos Ayúdenme, ayúdenme, por favor ¿Te has perdido? Sí, me he perdido ¿Me puede ayudar? Necesito la telecabina para volver No tengo dinero Es tarde Tienes suerte de que siga aquí Pues bueno, mal Te dejaré subir, pero Vea por un ticket Uy, se la ha rata el tío ¿No me puedes dejar pasar? Es importante, niña Nadie puede cruzar sin un ticket Maldito Santa Claus Bueno, vale O sea, qué borde, ¿no? El tío este Hostia, da un poco miedo A ver, yo Este tío es muy borde Está viendo una niña sola Sin sus padres Perdida Y me manda por un ticket El muy rata asqueroso Solo le importa su negocio ¿Y me puedo ir sin pagar? ¿O no me deja? Ah Ah, no puedo, ¿no? No se va a mover Hasta que no tenga un ticket Me cago en la maldita rata asquerosa Yo la acompañaría al pueblo Por lo menos, ¿no? A ver, aquí No, no puedo A lo mejor no tengo ni dinero Uy, ¿esto? Solo personal Uy, uy, uy Mira, aquí hay un ticket Uy, toma, gratis Es un ticket para, sí, telecamina Pero no parece muy normal Es poroso Y tiene gritas Como si se hubiera Hecho de tierra ¿Cómo que de tierra? A ver Uy, uy Uy, ¿qué es esto? Vale, vale Esto es lo que tengo que hacer Sube, sube En el telecamina Leyenda del mapa ¿Cómo que leyenda del mapa? En el área Ah, vale Esos son los objetos que hay Por ejemplo En el área del que estoy No hay ningún objeto Supongo porque es un tutorial esto Eso está muy bien hecho, ¿eh? A ver Y la mo... Ah, aquí está el ticket Ah, no puedo No puedo sacarlo Vale Está muy bien esto, ¿eh? ¿Y cómo voy? Ah, vale, aquí Genial Pues gratis O gratis Uy, ya Uy, ya El señor Se acaba de ir Sería fantasma Me cago en el abuelo ¿Es asqueroso? Pues ya está Tengo un ticket Listo Lo bueno es que no me persiguen los abuelos Ahí, los abusones Sino que ahora me persiguen fantomas Bueno Uy Uy Ala Encerrados Perfecto Cuidadito que esto se cae Mucho cuidado Que no me fío De este teleférico La niña no parece muy asustada En verdad, ¿eh? Se le asuda todo Uy, no Bah, lo sabía ¿Y esto? Ya Hemos atravesado Una cosa rara O estamos en otra dimensión O hemos atravesado Un portal súper raro Guilta Vale De momento Bien el juego Nos han perseguido Abusones Y hemos conocido A un tipo A un tipo viejo Que era un fantasma Y esto está hecho un asco Yo no sé quién ha hecho la instalación Pero está hecho un asco Y objetivo de ahora Vuelve a casa Nosotros somos el punto rojo Pues hay que ir al punto Bueno, la X Sí, objetivo Perfecto Y aquí sí que hay cosas, ¿eh? Tenemos seis documentos Cuatro personas En este camino Tenemos un canario Perfecto Tenemos un cuadro Y tenemos Cuarto Ah, vale Esto es el Minecraft Bueno, cuando te dan Una linterna Cuidadito, ¿eh? Cuando te dan cosas gratis Y una linterna Cuidadito, es muy chungo No os fíéis De las cosas que unen gratis ¿Eh? En esta vida Bueno A saber Pues el mismo Que ha roto esto Ah, vale A ver Uy, hostia ¿Apuntamos? ¿Qué es esto? ¿Está pegando? ¿Qué está haciendo? ¿Se está pegando a sí mismo? En vez de pegar Parece que le estén pegando a ella Uy No hay nadie ¿Quién ha apagado las luces? Vale, puedo apuntar y moverme Bueno Vaya ¿Qué le ha pasado a la máquina? No sé Alguien que quería todos los tickets Por lo que estoy viendo Vale, vale Que con la linterna Se ha ido de otro modo esto, ¿eh? Bueno, bueno ¿Qué han hecho aquí? ¿Lo han destrozado todo? Será Yo espero que sean los abusones La verdad ¿Hola? Vale Eso está abierto Y por aquí no creo que pueda, ¿no? Cerrado Tendré que ir por otro sitio Vale Hay coches Significa que aquí están Las personas que tengo de encontrarme Bueno Vamos adelante Y a ver qué pasa A ver No, creo que dé mucho miedo Este juego Con estos gráficos ¿No? Esprintar Sí, ya, ya lo sé A ver qué tal Vale Otro que está cerrada Espero que esta línea Sepa escalar A ver Abrimos Ah, vale Oh, vale Vale Hay que hacerlo todo Pensaba que era automático Vale Oh, vale Ya está Estamos en el pueblo Por lo que se ve Por lo que se ve La linterna Esta no tiene pilas Ni materia Así que es perfecto Pues ya está Estamos aquí Vaya entrada Más rara Al pueblo Este, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sí, eso lo digo yo No hay nadie Un sofá Eso sí No hay nadie Uy, sospechoso Uy, esta musiquita ¿Será por haber atravesado Esta Ese portal? A lo mejor estoy en otro Dime En un mundo Paralelo al mío Donde hay criaturas A lo mejor estoy en el mundo De pesadillas Esta niña Al ser acosada Y eso Tendrá miedo Y soñará cosas Raras Y a lo mejor Todo el miedo Que siente Y todo Se manifiesta en este mundo Hostia Cuidadito Eh, eh, eh Eh, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Llevo colgando carteles De Emily Hace mucho A la gente No le gusta Tu cartel, niña Uy Buah, vale, vale, vale Nada Pero, ve ¿Veis? Está iluminada Esa ventana Ahí hay alguien, eh ¿Esta será mi casa? Tranquila, tranquila, niña Tranquila ¿Cómo puedo pasar? Ah, no, no puedo entrar Pero está iluminada eso Ni un día Ni bomberos Ni ambulancias Se ha ido todo el mundo No, es raro Esa es la única ventana Que está iluminada Las otras no hay nada Eh, ¿cómo llegó a esa ventana? Dios, anda, hombre ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? Shh Hubo un terremoto Esto me recuerda un poco Al... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la serie Esta de miedo Del... Eh, Stranger Things Que no me salía ¿Estamos en el mundo de revés? Uy, uy, uy ¡Otra ventana! Vale, no creo... ¡Hostia, ¿qué pasa? Hostia, va Tranquilito, tranquilitos Vale, a ver La pregunta es Si yo piso esto ¿Me muero? ¿O me quita vida? Vale, me quita vida Me quita vida Vale, vale Está bien saberlo Ah... Vale Por aquí, supongo A ver, lo bueno es que Más o menos Hay electricidad ¡Hostia, el colegio! De que se, ole Vale, ¿colegio o ayuntamiento? Uf A lo mejor... Uy, uy, uy A lo mejor nuestra prima Queda atrapada en este mundo ¡Mírala! ¡Pucha, pues sí! Sí que está Toma Emily ¿Todo este tiempo Se escondía en el cole? No, no Se ha quedado atrapada En esta dimensión Y... No, no lo entiendo ¿Por qué se escondería Emily en el cole? ¿Un... ¿Un mes entero? ¿Un mes entero? La niña Joder Si os habéis fijado Tenía arañazos en la cara Uuuh Está escapando De álgigen Cuidado Ahí ven tan asco La iluminación Pero no puedo entrar En las casas No me dejan Uuuh Está todo hecho un asco Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta nunca ha visto De las sofás, ¿eh? Colegio Bagman Ahí está lleno Colegio Bag... Vale, pero ¿ese es tu colegio? ¿No es tu colegio? Cuéntame algo del colegio, niña Colegio Bagman Bueno, por lo menos sabe leer Uy, uy, chuy Vale No, mento no he encontrado nada Para coger Ni piedras Ni cuadros Ni gente Uy, uy, mira eso Sospechoso Eh Estaba Nada, por aquí va Ni un cadáver Ni nada Muy sospechoso, ¿eh? Hombre, mejor así Pero la música me está poniendo De un nervioso Increíble Espero que todo se escuche bien, ¿eh? El volumen está casi al mínimo Vale, aquí tenemos una entrada Vale, esperar que a lo mejor es por ahí Supongo que la entrada Aquí estará cerrada No creo que sea tan fácil Sea esta Vale, esta es la oficina del conserje Pues no está mal, la verdad Aunque yo la pondría Yo la pondría dentro del colegio Bueno, cucarachas Ya empezamos Hola Se la aburrido el conserje Este de limpiar No la sabe Vale, es por ahí Perfecto Vale Vale Y ahora por qué la música se ha parado Dios Aquí se viene el susto Vale Ya Mierda Ay, a la madre que lo trajo Bueno, ya empezamos Yo qué sé Una cosa muy fea Debería servirme para abrir la puerta Sí, ya, ya Lo suponía Ay, Dios santo ¿La linterna qué? Vale, ¿será Diego? ¿No será Diego? ¿Qué? ¿Qué bicho más feo? ¿Es un alienígena? ¿Será un demogor? A ver Vale, no puedo A ver, la única La única salida es por aquí Evita ser vista por los monstruos Agáchate guapaca linterna Para mantenerte Ay, pues no son ciegos Vale, adiós, señor Que te vaya bien Vaya, pues no son ciegos Hostia, ya empezamos con los bichos Indicador blanco El monstruo ha visto algo Pero aún no ha visto a Sally Ajá Amarillo es que hay que esconderse El monstruo ha detectado algo E irá a investigar el área Ajá Vale, rojo supongo Sally ha sido descubierta Ya puede correr la niña Hostia No te comen Te arañan Hay más monstruos de esos Sí, este es diferente Ah, ¿les puedo pegar? Le quería intentar pegar Toma Toto Toto Vamos Corre, corre, niña Corre, corre, corre Vaya voz Se ha llevado Vaya voz Se ha llevado El tío O lo que fuera esa cosa El monstruo del conserje Ha abierto la puerta Así que suponemos Que saber abrir puertas Estos bichos Bueno, objetivo Tía, el colegio La madre que lo trajo Es enorme Clase 103 2 Enfermería Sala de profesores Segunda planta Al patio trasero Dios Cafetería Sala de biología Biblioteca Y dos baños Hostia Que pocos baños Tiene un colegio ¿No? Tan grande Y segunda planta Seguro que está en el sótano Segurísimo Aunque sótano No hay sótano, ¿no? Vale, no El cuadrado este de abajo a la derecha Será el conserje a lo mejor Pero no No hay sótano Qué raro Hombre, mejor para mí A ver, linterna No, no Yo no salgo Vale Aquí no hay más entradas Pues adelante, hombre Venga, va Uy, hay ojos Vaya voz Me agacho Me agacho ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Me quedé cuenta, señora? Ahora cojo esto ¿Coco esto? ¿Diario? Primer día en el colegio Batchman No me gusta estar aquí He hecho de menos mi casa Y a mis amigos Aquí no conozco a nadie Estoy muy nerviosa Bueno, mi prima también Está por aquí Pero ella va a otra clase Así que la mayoría del tiempo Estoy sola No sé dónde sentarme Todo el mundo está hablando Con alguien Todos se conocen ¿Cómo voy a acercarme A decirle hola? Debería haberlo hecho antes Ahora es demasiado raro El profesor llega a clase Y me presenta a todo el mundo Estoy tan nerviosa Que no puedo hablar Me indica cuál es mi mesa Y me siento Miro alrededor Todos me están mirando Y sonríen A lo mejor esto no es todo mal Creo que haremos Amigos Ay, pobre chica Vale, ¿y estos ojos? ¿Qué pasa? ¿Si me ven? ¿Me detectan? ¿No? Uy, chuy Están muy enfadados Perdón, perdón Eh, hay un bate ahí ¿Qué es eso? Toma A ver No, no Vale Esa cosa está bloqueando la puerta Pero no pienso tocarla Vale Los ojos no parecen ser malos Uy, uu ¿Son maniquís? ¿Qué es eso? La puerta del pasillo está cerrada Qué viento Necesito las llaves Los ojos me están bloqueando La segunda planta en la cafetería Que la cafetería da al patio trasero Ajá Pues el único camino por aquí A ver ¿Qué tal? Hola Emily Emily Teachers Está cerrado por el otro lado Uy, ya Eh, vale Bueno, ya verás Tu susto es que se viene aquí En el conducto de ventilación ¿Qué pasa? Agáchate, niña Vale, eso será para bajar, supongo Vale, un atajo Uy, tío, tu madre esquerosa ¿Qué pasa? Chst, linterna A ver, menos mal Que esto está iluminado, eh Vale Vamos Bueno Esto no está iluminado, eh Ya empezamos a curar musiquitas Oh Vale, unos ojitos Y un inhalador Perfecto A ver, vamos Vale, la clase 102 Vale, aquí hay ojos Te vemos Te vemos Y a vosotros Parece una tubería esa Vale Vale Y ahí hay algo Vale, hay una piedra roja Vale, a ver Hay que hacer algo con Hostia, no se ve nada, tú, eh Hay que hacer algo con este ojo Para quitarnos a los otros A lo mejor si tuviera un cuchillo Unas tijeras o algo A lo mejor lo podría cortar Te vemos Y si no me ven ¿Qué pasa? Hola Pues de momento creo que no puedo interactuar con ellos No, no A ver, lo puedo tocar esto Pero no me hace nada Vale, pues hasta que no sepa la manera De matar a estos ojos Pues de aquí no puedo hacer nada Vale, pues vámonos Vale, cuidado que aquí estaba el otro ¿Qué pasa? Usa silueta de Sally Una silueta de Sally Aparecerá en el sitio donde los monstruos hayan detectado algo Ten cuidado Irán ahí a investigar ¿Qué ha pasado? Ah Vale, está bien, está bien Si sale silueta significa que el bicho nos ha detectado Pero no escucho nada Me gustaría esconderme en una taquilla Ahí hay electricidad A lo mejor lo puedo empujar al bicho Vale, ¿vienes o no vienes? Vale, corre Vale, perfecto, perfecto, perfecto Hostia, aquí la va ¿Cómo que nada? Vale, cuidado Cierrate Ah, ¿qué pasa? ¿Ahora la puerta no se cierra o qué? Ah, bien, bien ¿Y por qué suena esa música ahora? Vale, el baño Está todo empapado ¿Qué ha pasado aquí, por Dios? Eh Uy, uy, uy Mira, mira, mira Aquí la Sally Perdida, perdida Pum no sé qué Vale Sally a lo mejor estaba rompiendo los espejos por algo Bueno, perdón Mi prima, Emilia Vale, aquí no hay nada Ah, sí No Pum, poquito Ja, ja, ja Vale, nada Cosas de instituto Por aquí vamos con cuidado No sé si este juego tiene auto guardado ni nada, la verdad No sé si esto se guarda automáticamente este juego, la verdad Ahí está el bicho Pero aquí el bicho no puede pasar Y tampoco podemos ir a la derecha Porque esta es Ay, tu madre Pulsa para cambiar de lado la cámara Oh, eso está muy bien Está muy bien esto, eh Me gusta Uy, perdón, perdón Eh No me voy a detectar Pero por qué se me siente la linterna con la rueda No entiendo Este se mueve más rápido Así que cuidado Lo que no sé sé a dónde ir Ah, mira, mira Por las cajas de ahí Perfecto A ver A lo malo Le empujo No voy corriendo, eh Ventana Vale, vale Eh, ¿qué pasa? Eh, los monstruos reaccionan a la linterna Desde un sitio seguro Se puede usar para atraerlos Ah Vale Vale, está muy bien, eh Vale, está muy bien, eh ¿Y aquí hay algo? Vale, no Bien, 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 bien Uy, tío Esto es ella, ¿no? Todo parece diferente Te pusieron caca de perro en el pelo Ay, pobre niña Tú Loser, perdedora Pong, hit, bull, no Esta puede ser que sea nuestra prima O que seamos nosotras, eh Ay, Dios santo Lo que han sufrido estas ¿Y ahí hay algo? A ver, este no puede venir aquí, ¿no? Vale, igual Vale, cuidadito A ver, creo que a lo mejor salta alguien Vale, vale Hay que quitarle los vapores Vale, sí Me hacen daño Eh, ¿y esto? Ah, mira Aquí había otro camino Bueno, está bien saberlo Por si acaso Aquí, bueno No puedo, ¿no? No, vale Vale, cuidadito Hostia, no veo Vale, pues a ver si llego ahí Vale Habrá que cerrar la válvula Ahí está Perfecto Y a ver Con esto iría a la segunda planta, creo, eh A ver Ah, perdón ¿Ya está? Eh, ahí está Perfecto Salta Me puede saltar Vaya A ver, ahí vamos No, tira Eh, por ahí Mira la bichita A ver Ahí está Perfecto A ver Estos bichos no dan tanto miedo El Little Nightmares Daba más miedo Que el 3, ¿no? Bueno, el 3 lo anunciaron En el E3 Lo que no me acuerdo Es cuando sale Pero por supuesto Lo jugaremos Desaparece Y en cuanto vuelve Estos monstruos llegan de repente Bueno, de repente, de repente ¿Dónde estaría? La enfermería Uf, tía, mira, mira Ese tío, tú Eso, no me digas Que era sospechoso Ese tío La madre que lo trajo Dame, dame esto Esto me viene bien Sí, sí Pero has visto eso aquí Ay, de santo Se mueve Uy, uy, uy Susitua, acércate Está expulsando un polvo O algo Uy, ¿será tóxico? No, ¿será algo ginógeno? Uy, no, 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 no Ay, de santo Ah, pues vale Me ha dado algo Fragmento de ticket Parece un trozo de ticket De la tele ¡Cabina! Pero viejo y desgastado Está muy seco Y deteriorado Parece que se vaya a deshacer De un momento a otro ¿Cómo? Pero si el ticket ya lo tengo ¿Para qué quiero otro ticket? ¡Hostia, la madre lo trajo! ¿Qué pasa? Va, espera, espera Ah, mira, está ahí el bicho Otro libro extraño Otro, a ver ¡Hostia! Buah, que no tenéis, la verdad Bueno Dios Los monstruos están aquí Apestan a sangre Y a pólvora Han destruido el pueblo entero Yo estoy listo para luchar Ahora soy libre para Hacer eso que se me da tan Tan bien El diablo en mi mente No deja de sonreír Mis viejos amigos Están todos aquí Conmigo Sus ojos verdes y brillantes Lo ven todo Me ven a mí Y están orgullosos Por supuesto que lo están Voy a cumplir Mi destino ¡Hostia! Este está un poco loco Ay, Dios santo Una guerra sin fin Vale, así que las piedras La piedra roja que hemos visto Sirve para No sé Salvar a Salvar a las personas Atrapadas aquí ¿O qué? Estamos en el hospital Venimos a menudo Cada vez que mi abuelo Se pone enfermo Todo el mundo Habla bajito Y no puedo ni correr Por los pasillos Normal Puedo ir a mamá y a papá discutir Aunque lo hagan susurrando Dijen que no nos quedaremos aquí Cuando todo ya ha pasado No sé qué quieren decir Dijen que nos mudaremos Que no tiene sentido Seguir viviendo aquí Cuando él Ya no esté El abuelito ¿Por qué dicen eso? ¿Se va a poner bien? Mamá dice que pronto Volveremos a mi joven Donde vive mi tía Ay, Dios santo Un día en un hospital ¿La de los diarios qué? ¿Es emery o qué? ¿No hay más piedras rojas? Ya, ya, ya Ya te podría andar una Buah, y ahora hay que salir A ver Hola Vale, me agacho Quito la linterna ¿Y dónde estamos, por cierto? Ah, mira Guau, qué guapo Se queda marcado Todo lo que visito Eso está muy bien, ¿eh? Vale, a ver Vale, por aquí hay camino Pero a lo mejor hay algo Y nuestro siguiente destino Es la sala de profesores Vale Y aquí hay otro pasillo Sin salida Pero a lo mejor hay algo ¿Dónde? ¿Puedes usar los conductos? Vale, vale No sé Oye, aquí viene Hola, ¿qué tal? Vale, aquí ¿Y aquí no hay nada? Vale, no, no hay nada Perdón, 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 perdón Ay, señor Que la voy a llena La pregunta es ¿Podría abrir las trampillas estas? O no puedo Uy Desaparecido ¿Qué tal, señor? De momento no hay ningún susto, ¿eh? No sé Lo veo un poco raro Electricidad Vale Vale, ahí está el generador A ver el bicho ¿Dónde está? ¿Bichito? Ahora La madre lo trajo Vale Me escondo, me escondo, me escondo Me escondo Ay, tu madre ¿Qué ha sido eso? Ha escupido algo, creo Ay, tu madre ¿Qué tal, bicho? Vale, vale Tranquilito, tranquilita Toma Vale Pulsamos esto A ver Pulsa Niña Ahí está, bien Ya podemos pasar por aquí Pero un momentito ¿Dónde estamos? Quiero ir al pasillo Que tenemos justamente abajo Que no hay salida Por si acaso hubiera Algún objeto o algo Ay, aquí viene Desde aquí no me ve, ¿no? O sé No, parece que es bobo Y no me ve el tío Está ahí, perfecto Vale Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Me ha escuchado Cuidadito Cuidadito A ver Espero que estemos Lleguos también Vale, vale, vale Ahí está mi silueta Perfecto Me ha perdido Vete, vete, vete Ah, sí, hombre Venga, ya Tu madre asquerosa Y la ventana esta ¿Qué le pasa a la ventana? Está quemada Vale, perfecto Cafetería Está quemada Lo fácil es que Mi prima está quemando El colegio Me cago un Corre, corre ¿Será que no sale? Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Hostia ¿Quieren poseer mi cuerpo? ¡Eh! Hostia Me ha dado, me ha dado, me ha dado Vale, ¿cómo se curaba? Ahí está, vale, ya está Vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí a la derecha Ahí, ahí, ahí Ahí está Vale, esas son las profesores Espero que ahí esté Emily La asquerosa Adiós Ah, un momentito Si atraigo a ese bicho A lo mejor lo puedo matar No, no me ve No Ahí está Se mueren con la electricidad Perfecto Abierto Corre, gira, gira, gira No se gira la cuerda Vale, vale, vale Bien, bien, uno menos Gente, uno menos ¿Y cómo matamos al otro bicho? Bueno, a lo mejor dando la vuelta Vale, aquí no parece que haya nadie Vale, su punto débil de momento Es la electricidad Ya, esta tele la tenía hace 20 años Emily, ¿dónde estás? Yo no, ¿por qué te lo puedo coger? ¡Oh, mi vida! ¡Uy, perfecto! Mantén pulsado para dar una lata El sonido distraerá los monstruos cercanos Perfecto Eso no hay bicho Ah, pero no la tienes Me cago en tu madre ¿Qué? Esto es para mí Sí, aquí he visto una llave ¿De qué? Esta llave debería servir para los pasillos ¿Qué pasillos? Ah, vale, vale Para esta puerta Perfecto Y aquí Ah, pero aquí no puedo Porque hay cajas Vamos a la todas Hostia, ahí está Vale Ahí, ahí, ahí Eh, venga ya Le he tirado ¿Será que le he tirado muy lejos? Si me lo ha escuchado El tío Será bobo A ver Joder, ahí también he estado ciegos ¿Eh? Joder, está llegado Venga, ves Ves, ves, ves Ahí, perfecto Vale, ahora Ahora, ahora Joder, eh Lo malo es que la botella No la puede guardar en su mochila Mira que su mochila es grande Pero no No la puede guardar en su mochila Me gustaría matarlos a todos Por si acaso tengo que volver Y aquí creo que había otro Ah, no Vale, perfecto 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 Hemos vuelto Vale, vale Cuidadito ¿Qué tal, señores? Y veis Aquí hay agua, ¿eh? De algún modo Podremos generar electricidad Con algo Abierto Vale Vale, los maniquís estos Vale, vale En el mapa también se quedan marcadas las piedras Perfecto Que más o menos está cerca Y aquí tenemos Unos baños Y La biblioteca Vale, tenemos bastantes cosas aquí Pero Estos maniquís son muy extraños ¿Estás ahí? Ah, me Uh Aquí le están haciendo bully a ese Ay, pobre Está muy feo el bully, ¿eh? Ay, yo te salvaré Señor No puedo No Vale, esa representa que es Emily, supongo Vale, esta será Uy Tía, la madre que lo trago ¿Ves el Wood era un pueblo minero? ¿Hola? ¿En serio todo esto para un inhalador? Vaya Como les encanta ¿Qué? ¿Tu madre? Vale, tenemos más cables Y esto estará cerrado, supongo Ah, pues no Hostia, qué susto El maniquí No, mira Hostia, lo está ahogando Hostia, pobrecito Eso está muy feo, ¿eh? Ah, mira, mira Perfecto Ah, qué miedo Hostia, qué miedo Vale, eso debe ser La clase Pero no se puede ir Hostia Vale, supongo que este bicho da toda la vuelta Me molesta un poco Lo de la música Que no haya Porque me pone muy tensa Eh Creo que haya Vale, creo que está al fondo La chica Vale, esto es para esconderte bien Cuidadito Que no me río Vale, hay que encontrar también el generador Eh, biblioteca Vale Está cerrado por el otro lado Qué bien A ver, botella de aumento No quiero, ¿no? Eh Aquí tenemos Vale Vale, aquí estoy un poco más tranquilo Hostia, ¿qué es eso? Dios Qué iluminación Eh, ¿dónde estoy? ¿La clase 104? ¿Está bloqueada? Sí, está bloqueada Vale, sí Aquí está Emily ¿No puedes escalar niña o algo? Eh Eh, biología Vale Coño, tu madre asquerosa Qué asco Tiene una cadena Joder, tú No puedo ir a ningún sitio ¿What? Bueno, lo que le faltaba a este colegio Que se quemara Ese surtidor Ese surtidor gotea Dios santo Iluminación, por favor Que no veo Vale, vale Con tranquilidad Ah, mira aquí Perfecto Vale, vamos Toma Vale, para Para, para Vale Vale, espero que aquí no entren los bichos Vale, ahora el generador Perfecto Hostia, el esqueleto No, tu madre asquerosa Vale, por aquí Y la pregunta es ¿Cómo hago el lío para los bichos? Vale Y para los bichos es muy fácil Les doy toda la vuelta Entro por aquí Le doy al botón Y los bichos se mueren aquí Perfecto ¿Y aquí hay algo? No El juego no es que sea muy complicador Pero Inhaladores Van poquitos, ¿no? Vale ¿Y yo qué tengo que hacer con esa escalera? Ah, vale Lo pillo, lo pillo Vamos Pues aquí Pues continuamos Ah, me lo he dicho Me lleva a la 104 ¿Qué hay? Yo creo que está Emily Supongo Aunque podría salir sola Uyuyuy Te observamos Que bien, gracias Te vemos Hostia Joder ¿No queda esto? Joder No, pero esta tiene batería Me cago en su madre No consume batería ¿Ah? ¿Lanja rayos? ¿Cómo? Ah, pero esta sí que consigue una batería Dura 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 bastante ¿Y qué pasa? ¿Se recarga? ¿No se recarga? ¿Qué pasa? No consume batería Hija de madre Ah, no Vale Esto es para matar los ojos Pero eso de que no consume batería Es un poco raro Es un poco raro Ah, ahí está Esa batería se recarga en parte de la energía Ahí está el truco Ahora sí que se gasta Buah A ver, la pregunta es ¿También podré matar a los Bichos estos? Los ojos se queman al enfocarlos Quizá funcione con otros monstruos Pero que sí A ver Pues perfecto Buah Se va a consumir la batería esto Genial Bien, bien, bien Ya tenemos dos cargas La música que le pasa a tú Vale, vale Tenemos un arma para acabar con los monstruos Perfecto Perfecto Ahora hay que estar muy atentos A todo ¿Y esto? Eh Inhalador Perfecto Entonces La piedra roja ¿Para qué la quiero? Si ya con la linterna Nos puedo matar Vale Pero también hay que tener en cuenta Que mejor matarlos Con Con eletricidad Y así no malgastar La linterna Y Aquí tengo un cuadro Uy, parece que hay un cuadro Ah, vale Era esto El cuadro Facile esta Mira la linterna Buah Qué ratas Te volvían a gastar Batería con los cuadros ¿Serán desgraciados? A ver, cuadro Buah Preciso gastar la batería Para derrotar a monstruos Que para Buscar cuadros Que no sirven para nada Solo para coleccionables A ver Hola Hola Que fuerte Eres Tu madre A ver Para enfrentar En combate Para esquivar Los ataques De los monstruos No fue hostil A ver No, esto no esquiva Esto no esquiva Esto no esquiva nada Bueno Supongo que La habrá dado mal Ahí está Vale Creo que Esos puntos débiles Son las partes amarillas Así que Nice ¿Me he dejado algo? Se la ha musicado Espera 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 Un momentito Porque aquí Antes Me he dejado Un inhalador Es más Aquí estaba el baño Ah Venga Ya En serio Uff Que ratas O sea Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Ay 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 Tu madre Esquerosa Vamos Aquí está Aquí está Vamos Ven 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 Por aquí ¿No viene? Venga Mira Así me ahorraré La batería Ahí está Ven 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 Aquí 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 Uy Que listos Son Espera ¿Y si hago esto? Que ratas Que ratas No se mueren Pero si antes ha muerto De un toque Con Con la electricidad Que rata Vale 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 Los que tienen las cosas Estas Amarillas Duran Duran más tiempo En la electricidad Hostia Cuidado con eso Lo bueno es que ya lo sabemos Vale Pues a ver Objetivo Aquí a la derecha Pero 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 Aquí Hay unos ojitos Con un Atra ¿Aquí había algo? No Aquí había unos ojitos Con un inhalador De estos Hola Ahí está Guay Que matalos a todos Dios Y falta otro ¿No? ¿Dónde está? Ahora Ojo Joder Tú sí que tarda Me será útil Sí que tarda en eliminarse Dios Pues de momento Todos eliminados De momento Vale Vámonos La batería A ver Voy bastante bien Pero Uff ¿Cómo consumo esto? Me cago en su madre Emily ¿Dónde estás querida? Vale Por aquí Y aquí no habrá Una Aquí no hay pilas Vale Iré abriendo el mapa Por si me dejo algo Por si acaso ¿Dónde estoy? Vale Sala 105 Hay algo ahí ¿Y aquí? Aquí está esto Vale No 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 Tiene fuerza Tiene la niña Una pila Por favor Pilas 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 No 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 Todo esto para un libro Sola Otro libro extraño A ver el librito extrañito Creo que no le gusta a nadie Mamá me dije que sea Lo más simpática posible Y que sonría a los demás Dije que todo el mundo Quiere ser tu amigo Vale Corro a los lavabos Y me miro a los espejos La sonrisa está bien Pero mis ojos Están rojos Por las lágrimas Ay que triste Morios ¿Todo esto para un libro? Debería estar acostumbrada Va Ah vale Esto es para ella Hostia mira No Loser Che Vámonos Vaya por Dios Que casualidad ¿Y esos son los baños? Uy la música ¿Esta música por qué? Ya no debería haber Ninguno aquí Ningún bicho Eh ¿Dónde tengo que ir? Ah vale Es verdad Tenemos la llave Por favor comportaros bien Ahí está A ver Hola Una pila 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 Que le voy a salir todo Batir Batir Puma Y listo ¿Y batería? Pues bastante bien Venga va Explota 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 Vale pues ya está Joder Pues gente Aquí Sí Justamente aquí Dejaremos Este primer episodio De este juego Que no está mal Me he llevado algún sustento Pero nada muy grave Pero bueno Continuaremos la búsqueda De nuestra prima Emily En el siguiente episodio Espero que este os haya gustado Y no olvidéis Dar un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Activo la campanita Poder subir cuando el vídeo Y nos vemos Adiós